Bueno, hoy estamos súper, 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 súper mimosos, con las cartuchis, con la cámara, con todo. Bueno, así estamos hoy, para comenzar el mes de diciembre, pasionales. Bueno, y acá hoy estamos con las cartas de dragones, y magos, y estrategias, y sortilegios. Y bueno, y vamos a ver qué sucede hoy. Hoy me parece que hay ganas de sacar, ¿eh? Hoy me parece que hay ganas. Esta, les dije, ¿vieron? Hoy hay ganas. La libertad viene un claro en el camino, en tu existencia, que te ayudará a elegir sin obsesiones. La libertad viene. Miren qué carta, ¿no? La libertad viene cuando uno descubre su sombra. Cuando uno trabaja sobre su sombra, cuando uno integra su sombra. Cuando uno deja esa dualidad dentro de uno, dentro de su interior. Ahí viene la libertad. Qué hermosa carta de esta hada, ¿no? Que internaliza su sombra. Hermoso. Viene un claro en tu existencia. Una integración, ¿no? Es como que ahí hay como una claridad, como una iluminación. Cuando uno se integra. Y cuando a uno le pasa eso, claro, se empondera en su libre albedrío. Para poder seguir sus valores, para poder elegir. Como dice, sin obsesiones, ya sin fanatismo, sin obsesiones. Que es un poco lo que nos venía a proponer. Esta energía del eclipse y de luna llena. Así que, justamente también, miren, el cántaro en forma de luna llena. Redondo. Y también la energía femenina de la luna. Así que, esta carta viene muy acertada para el día de hoy. Y acá, gracias, Neser, por hoy elegir la carta. Hoy estaba fatal. Hoy está... Se ve que la luna y el eclipse lo tienen muy pasional. Bueno, gente linda, disfruten de esta hermosa energía. Cada vez con mayor evolución. Y yendo hacia Quinta D. A pulir nuestras células. Los amo.